Buenas tardes familias, aquí otra vez visitando a don Félix. Don Félix, ¿qué tal papito? ¿Cómo sigue? ¿Cómo ha estado? Así es, igual. Igual va. Aquí venimos a visitarlo, fíjense, y nos trajimos una sandía. Una sandía, ¿le gusta la sandía? ¿La sandía? ¿Sí? Bien. Ah, entonces le vamos a comernos la papa, porque ahora nadie está aquí, solo usted. Es que, ¿sabes qué? Las frutas no como, porque no tengo dientes. Vamos a hacer pedacitos, chiquitos, para que usted la pueda comer. ¡Ah, y la sandía se la puedo trascar! Porque ese mismo mal tengo yo, no solo usted, don Félix. No se crea, mire, no se crea mucho porque no tiene dientes. Yo también no tengo dientes. Pero, cosas así como frutas, ¿sí? Ya no puedo comer, ¿sí? Son los suavecitas, ¿vá? Frutas suaves, como bananitos. Ah, no sé, son frutas suaves, sí. Vaya. Bananitos, ¿cómo lo hago? ¿Entonces le vamos a traer la próxima vez, o qué? ¿Cómo que soy culebra? La culebra es tragada, o sea, se hace un limón. Sí, ve usted. ¿Sí? ¿No ha visto usted comiendo la culebra? Ah, ¿cómo no? Mire que, una vez yo iba con mi papa, me iba a contar. En un camino así, me dio una montaña, oía unos gritos, y gritos, y gritos. Vamos a ver, se bajó una escopeta que llevó usted, nos fuimos. Un gamichuelo, ¿verdad? ¿O sea? Ajá. Así me comporta la chucha. Ajá. Así va, mire, animal, mire. Así va, así, así. Y gritos, pero gritos. ¿Qué será, dijo él? Y se comió el pérate. Y está, tiene que hacer curate. Ahí está, con la boca abierta, ve. Y con el lado de la electricidad, te quieren. Se la iba jalando, ve. No la tenía agarrada, sino que con la pura vista la iba jalando. Ajá, ve. Mi papa dijo que se vaya el animalito, dijo. Todavía está chiquito. De esa polvo a la solomera boca, mire. Ajá. Pero así era, mire. Sí, ¿verdad usted? La culebra con la textilidad que tiene jala. Uy, eso no lo sabía yo, don Félix. Sí, sí. Ya ves que es bonito. Pero casi, mire, casi esa es la mazacueta. Ajá. Jala a la mazacueta. Mire. Pero eso la ha sido matada porque ella no lo muerde. Oh. La pica. No, no es venenosa. No, sí. Un hermano que tenía bien activo animal, sabrán de Dios que él las ahogaba, mire. Sí, pues. Y las agarraba, así el tarrate, mire. Y ahí los ahogaba, llevando, mire. Ajá. Sí. Y la dimos la piedra, sacaba las lenguas, mire. Pues. Pero una vez se le quitó esa maña. Ajá. Porque vi que la culebra estaba enojada, ¿verdad? Ajá. Y la agarró y se la tiró aquí. La culebra se espejó y le di vuelta aquí y aquí. Sí, va. Al rato eran gritos. Y, tene. Ajá. Esto es cierto, mire. Es que estaba con las dudas de ahí. Ahorita, pero como no viene gente, está la cabina. Allí, ¿qué está yo sentado? Allí está el torgallo, mire. Y oye, que blanco. ¡Me solté! Sí, sí, oía la bulla allí. Y un pajarán, mire. Allí, a un borostado. Alguna culebra, ¿verdad? Alguna culebra se le ha vertado algún pollo allí. Ajá. Bueno, familia, y ahí escuchamos el relato de don Félix. Aquí se encuentra doña, doña Alba, se encuentra aquí también con nosotros. Y vamos a disfrutar de una sandillita. Chuchu. Ajá. Ahí está donde comprar una sandilla en el mercado. ¿Y tan caro que está en hoy, va? Sí. Esa vale como 20, ¿va? No. No. ¿35, pero no es? Ah, de hecho. Sí, sí, ya no puedes comer fruto. No, está todo, está caro. Y ahí está la sandilla, rojita y rica. Bien roja. Esa tiene que verla probar primero porque... Está bien buena. A veces le van a una cura, todo mojón. ¿Su niña no va a venir a comer sandillitas también? ¿No dice, no? No, le da miedo las cámaras, no puedo ver. No sé si pastela así por cada vez o hasta la bolita. Mira, hace... Para que él se la coma más suave. No, 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 no. Pero ¿sabes qué, mamá linda? Dale ahí a doña Albita y le sacas de allá, mirá, de lo entero, para que no te cueste. Este, dale, este, partízala por pedacito. Así, más chiquito. ¿A ella? Ahora a don Félix se la... se la hace bolita ahí. Él trae un cuento para hacer bolita. Porque ya... ¿Está buena? Ajá. A modo de que la pueda comer ella, ¿no? Sí. Una sandía bien rica se ve. Ajá, está bien roja. Sí, es difícil a veces encontrar una cuando una la gata... Hay unas que vienen bien verdes, unas largas. Es mejor, bien rica. Pero bien rica, mamá. Ah, qué rica. Pues se puso su camisita ahí, don Félix, mira. Con calor. No muy le gusta. Con calor. Quiere tenerlas aguardadas, que no se... ¿Usted quiere que le echar a limón? No. No. ¿No? Ni salita. No. No. Ahí dale a él, que quiera más le doy. Mira, él sacarle bolitas pequeñas. Le voy a sacar bolitas para que no haya bebida semilla. Mucha gente le ha agarrado cariño a don Félix. Oye, papito. Mucha gente le mandan bendiciones. Sí. El señor le ha cambiado su billete. Ah, de veras. Me dice, ahora mí me tiene confianza. Qué bueno, doña Arbita. Lo que estoy diciendo a ellos es que... Aquí son ustedes que me ayudan a comer para temprano. Sí, verdad, no sé. No, no, porque no traía tempranito. Las niñas están calientes. Ah, qué bueno. Ay, que sabe que es la que es de tortillas. ¿Cómo ya no traigo dientes? Sí, pues. Es una bolas de la culebra que no traigo. Qué tiempo de traerle su comida ahí. Primero Dios, doña Arbita, ya... No trae más víveres, entonces, para que mantenga, para que le dé su comidita a don Félix. Oye. Ah, sí, sí, mija. Tiene que poner una diadurecha que no es... Yo no le he dado su toque. Sí, vea usted. Ay. O sea, sí está la cosa. No habían nacido las normas, ¿verdad? No habían nacido las normas, ¿verdad? Cuando yo iba a ser testigo, ¿verdad? Tiene como 24 años. Un montón de tiempo, ¿verdad? Así es mi familia. No, 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 no tenemos como 20 años. 23, ¿quién? Ah, ¿verdad? ¿Uno había nacido? Los chiquitos. Es que ellos son bien juguetones y... Ajá. Son bien juguetones los chiquitos y... Ya le iban a comer. Hasta hoy, el padre, el doña Tama. Ah, ahí anda. Hasta hoy, ¿quién? A don Félix no le ha hecho nada, ¿verdad? A don Félix, ¿cómo le gusta su sandía? ¿Le gusta su sandía con salita encima? ¿Con limón? ¿Sale limón o solo así? Ah, no, con salita y limón, ¿sabes? Ajá, sí, yo saqué. La está chida y le echado. Oh, ¿de veras? ¿Qué me salgó, Mariano? ¿Quién es? Ay, pues muézca. ¡Ah! ¿Puedo irnos a ver? ¿Mañana? Ah, pues mañana. ¡Ahí pone! Sé que le van a ir. ¿Va? ¿A qué que yo pido? ¿Estás a ver? ¡Ahí está ahí en la boca! ¿De allá? ¿Puedo irnos a leer limón? ¿No vamos a irnos a trajer? ¿No vamos a trajer? ¿No vamos a trajer? ¿No? ¿Sí? Y allá está doña Tama. ¿Cómo le va, doña Tama? ¿No le gusta? miren nomás, muy uraña con las cámaras de la tanita pero poco a poco los hacemos entrar así era mi hijo también a mi hijo no le gustaba a usted a él, ay Dios no hombre habla tú, habla tú y siempre está con que no pero ahora ya gracias a Dios ya dice palabritas ahí ya se anima y va perdiendo ya, se le va cayendo la conchita y va perdiendo pero el limón le falta ahí vaya partí de un pedazo de ñatana para que coman denle a la niña mamita, ya hay bastante sandía ¿a quién es esto? está bien dulce la sandía es verano es mejor más dulce vamos a ver así es, más dulce usted como ya tiene más añitos que nosotros tiene más experiencia sí ajá si no cualquiera puede cortar sandía madura no verdad no usted puede cortar la sandía que ya se madura no no de hecho nunca la he cosechado fíjese 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 porque la sandía cuando ya está apulta y eso es negocio cuando hay que cortar yo estoy cortando eso sí dice que la sandía se queda uno mirando la sandía así en el tronquito así en el colocho que tiene un colochito que tiene ese colochito está seco esa sandía está pura buena en la parte de atrás en la guillita donde está pegada ella ese colochito ese colochito ya está seco es que la sandía está pura buena pues gracias don Félix gracias no lo sabía yo estos están muerde y muerde es que ya andan muerde y muerde entre ellos miren los como juegan ah donde andan ustedes ahí están los bolitos ahí están los bolitos de sandía mírala 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 yo decía porque lo mordía dije aunque hacía su hina ah el de la perrita ahí juez como vos como vos así por los de la larga tocó mucho si pues me lo mordiendo y la niña que venga amigo para que y ella también para que agarren sandía para que coman sandía eso era para allá se la va a partir aquí va está rica ¿está rica don Félix? es para que le cueste menos a usted que como le hicieron dice que como le hicieron dice como le hicieron para que agarren esta chiblita ahora si como que lo veo más alegre lo veo más alegrito fíjese fíjese don Félix yo sé que aquí le traen comida de parte de la iglesia el buen samaritano anoche hubo una vigilia enfrente de la tienda de mi esposa con un sobrino mío y vinieron unas personas de Costa Rica y estuvieron platicando y van a tomar su caso dice más más en serio digámoslo así más más de sus ojos y van a planear ver si si se se ponen de acuerdo para llevarlo a un oculista y y ver qué qué pasa hacerles análisis y y operarlo aunque sea de uno mientras oye eso es lo que me estaba diciendo el muchacho y si me está si me está escuchando y está escuchando aquí lo que le estoy diciendo yo le digo bienvenido al apoyo de las personas que necesitan ya es de Costa Rica y me alegro que hayan personas así y ojalá un día usted pueda tener su vista otra vez porque ya con su vista Pito aunque sea como sea uno camina aunque sea con muletas y podría ser otras cosas que usted necesita hacer su vida cambiaría mucho a veces limpiar el nombre de él no te acuerdas mami Pedro Morán Pedro Morán si no me equivoco y bendiciones para ellos es un grupo que andan en campaña yo digo que más que todo donde la diablo digo yo porque dice que ahí tanto que aquí una 80 85 la otra 80 la otra tiene como 85 lo mismo lo mira también pero nunca le han hecho el examen porque vieron que allá va a dar un cálido aunque yo quería hacer los pedales y volvió a ver otra vez me decía yo tengo los ojos muy buenos me decía después de la operación y ya tenía 90 y tantos años ya y no mira la señora y no tiene marido tanto gracias a Dios gracias a Dios doña Alba que hay personas sin interés al lucro sin interés de que agarrar dinero por medio de las personas que se empeñan en poderle cambiar la vida a una persona y como me alegra eso porque no es nomás de decir lo voy a hacer se necesita dinero como les decía yo otra vez en un video a los muchachos aquí a todas las familias que no alcanzamos hasta ahí es algo muy en serio que necesita bastante apoyo económico y yo siento que ellos tal vez lo faciliten de repente ojalá y se le haga realidad don Félix así es papito y aquí pues continuamos con el videíto familias y de parte a ver de parte de Eduardo Peláez del canal de si yo puedo tú también puedes él mandó un dinero que ya lo dividimos en tres familias entonces ahora le toca a don Félix ahora le toca a don Félix aquí le mandaron doscientos quejales y doscientos ay dos hoy mandé a cambiar uno con la llave ah bueno yo mandé el azúcar y el café como yo tempranito me ganan el café y como ella se trata como ella tiene que hacer la masa y todo siempre día a día me trae mis comiditas día a día me trae mis comidas así es como desayuno yo ah bueno son los panitos con café o desayuno con tortillo desayuno ah bueno el pan como que no me sustenta si verdad un ratito nomás en cambio yo me trae mis tortillones que tortellan ah bueno come rico ay yo me cojo el frijol yo siento rico eso si es rico también ay don Félix disculpe después el muchacho que le mandó el dinero se llama Eduardo 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 le quiere decir algo a Eduardo para que lo oiga como le quiere decir algo a Eduardo que le mandó el dinero a usted lo mirará que te lo enseño no 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 solo sus palabritas todo lo que usted le quiera decir pero para que mire que me doy ya me lo entregaron hoy lo escucho con un lo escucho muy contento don Félix ¿dónde es él? él estaba en Mississippi en Estados Unidos Mississippi ajá pues saldría de Michoacán de Michoacán ajá de Michoacán porque el día se acuerda yo voy a ir de Mississippi de Estados Unidos Juan ahí estuvo yo trabajando cuando estaba patojo yo fui en Dariego ¿cómo se llama mi gente? Eduardo Eduardo ajá de los Estados sí ah para acá me voy a agradecimiento ajá hable ahí Eduardo muchísimas gracias aquí está la puerta que me ha mandado mire muy agradecido y Dios me lo bendiga oye Dios lo le va a dar en todo lugar que ande porque yo ya no lo puedo ganar yo le agradezco el servicio que me está haciendo e incluso todos los señores también que me fue para mí bendito sea Dios aquí los tengo en la casa ahorita bienvenido a lo que usted me ha mandado yo se los pague muchísimas gracias vaya Eduardo esas son las palabras de un señor que que nació de tu corazón ayudarlo papá y sigue adelante mi hijo ojalá tu canal un día crezca ahí y puedas aportarle algo a la gente como también únete a nosotros mi hijo así vamos a ser nosotros así es que gracias por tu apoyo al señor ya él está muy agradecido y pues bueno las bendiciones de un anciano valen miles 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 de bendiciones y eso es muy valioso no se compara con nada así es mija entonces le trajiste que más le trajiste le trajimos panito don Félix panito dulce porque toma con su café ajá ajá mire en bolsita así en bolsita viene mira hay mucha gente de buen corazón que se compadece de uno no solo de allá hay gente de México gente de Venezuela de Japón de Italia nosotros vivimos hace mucho ya la vimos unas gringas ajá pero viera que gente no le hagan de menos a nadie es que sí de ser ajá aquellas tienen pero nosotros vimos allá con ellas ajá tienen los medios para hacerlo y gracias porque vaya mija entonces así quedamos familias eduardito hemos cumplido con la misión así es de que nos vemos en otro nuevo video adiós mija gracias